Estamos con Adriana Salonia, una de las protagonistas de Es Solo Sexo, luego de la función de prensa. Bueno, contanos un poco sobre la obra y sobre tu personaje, que es un poco el que desencadena toda la trama, ¿no? Bueno, es la historia de tres amigos, tres parejas, tres parejas de amigos, son seis personajes, que intercambian parejas y se cuenta un poco el antes y el después, qué les pasa una vez que lo consuman, ¿no? Y también te vas enterando de cuál es la relación que tienen cada uno de ellos entre ellos con sus parejas y cómo los atraviesa esto que hacen. Así que es hermosa. Es una obra para replantearse un poco la sexualidad, para pensar cómo somos como seres amantes y disfrutarla y compartirla o en pareja o con alguien. Sí, y muestra un poco las consecuencias que tiene eso, pero en base a lo que ya venía desde antes. Lo que se desencadena está relacionado con la relación de esa gente, ¿no? Absolutamente. Fue muy lindo. Bueno, aparte de Es Solo Sexo, que están viernes y sábado en el Piccadilly 21. Viernes y sábados y domingo. Viernes y sábados 21 a 45 y los domingos 20 a 30. Sí, aparte de Es Solo Sexo, ¿tenés algún otro proyecto? Por ahora no, hay una película en mente, pero todavía no está concretada. Bueno, muchísimas gracias Adriana y felicitaciones. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.